Hola chicos, les voy a enseñar a cómo hacer esta portada para edits en CapCut, empecemos. Primero vamos a CapCut, a nuevo proyecto, vamos a escoger una foto de nuestra preferencia. Vamos a ir a superposición, a agregar superposición y vamos a poner esta plantilla de corazones, la agrandamos, después vamos a ir a empalmar, en filtrar. Después vamos a ir de nuevo a agregar superposición y vamos a poner la misma foto que pusimos y a eliminar fondo. Después vamos a ir a efectos, efectos de video, en básico vamos a escoger este efecto. Vamos a escoger el efecto movimiento difuminado en objeto en esta superposición y lo vamos a ajustar más o menos como al 51, al 52%. Después vamos a ir a efectos de video, en básico, en suave, suave lo vamos a poner en 71. Después vamos a ir de nuevo aquí y vamos a bajar como la plantilla de corazones, así. Y vamos a poner un pin frame. Y después al final del video vamos a poner otro pin frame y vamos a subir la plantilla de corazones. Si tú quieres que se vea más bonito, puedes poner esta plantilla de ojos de colores, de color que tú quieras y pues ya después vas a ir a empalmar, filtrar y ya lo ajustas. Pero eso es opcional, si tú quieres dejarlo así, pues ya lo dejas. Pero si quieres que esté más padre, pues lo pones. ¡Y listo! Bueno chicos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!